Bienvenidos a la crónica de historia de France 24, espacio en el que viajamos al pasado para entender el presente. Hoy vamos a recordar la semana trágica en Argentina a propósito de su centenario. Era el año de 1919 en Buenos Aires y una huelga obrera desatada por las precarias condiciones laborales en una fábrica metalúrgica escaló a jornadas de represión y violencia que dejaron un saldo de por lo menos 700 muertos entre el 7 y el 14 de enero, la semana más violenta en la historia de este país. Todo comenzó con el arribo de inmigrantes italianos a Argentina durante el siglo XIX. Entre ellos Pietro Bacena, un italiano de origen obrero que a su llegada a Buenos Aires instaló una empresa metalúrgica, los talleres Bacena. Pietro se cambió el nombre por Pedro y bautizó su empresa como Pedro Bacena e hijos. Para la época de la semana trágica, la próspera empresa contaba con cerca de 2.500 trabajadores. El problema es que para comienzos de siglo XX, las condiciones a las que estaban sometidos los obreros eran pésimas. El historiador Esteban Ocampo, desde la ciudad de Buenos Aires, nos comentó los detalles de sus condiciones de trabajo. Entonces, puntualmente los pedidos de ellos estaban dados en la reducción de las jornadas laborales, el poder también disfrutar, sí, de poder tener una remuneración con relación a las a las horas extras en las cuales ellos trabajaban y el mejoramiento general de las condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque se quedan en las crónicas más que nada lo que era el lugar donde trabajaban, las condiciones de las fábricas, el intenso calor, si estos eran los talleres eran talleres metalúrgicos. Entonces, todo esto estaba insertado dentro del reclamo de los obreros. Este reclamo de los obreros tenía a su favor que la gesta sindicalista de la Argentina de principios de siglo XX estaba en auge con la llegada del primer presidente elegido por voto popular todavía sin participación femenina. El mandatario Hipólito Yrigoyen tuvo un discurso favorable para la clase media trabajadora, a pesar de que una élite minoritaria considerada para las clases obreras como una oligarquía se mantenía administrando las altas esferas del poder. Con la presidencia Yrigoyen a partir de 1916, el gobierno empieza a tener una cuestión más conciliadora y a tratar de unir a las partes, o sea, a los patrones, a las grandes patronales con los obreros. Entonces, el sindicalismo, la tendiente de la fuera del noveno congreso más sindicalista estaba quizás más satisfecha con esto. En cambio, el anarquismo no veía en esto tampoco algún tipo de cambio en lo que era la lucha que ellos querían llevar adelante. El 2 de diciembre de 1918, los trabajadores de los talleres Bacena se declararon en huelga. Una de sus acciones fue la de bloquear la bodega de materiales y torpedear la fabricación del acero. La respuesta de Alfredo Bacena, hijo del fundador italiano, fue contundente. Llamó a grupos parapoliciales denominados rompehuelgas con el fin de aplastar las intenciones de los obreros de trabajar ocho horas en lugar de once, de tener los dominicales libres y de aumentar sus salarios. El clima se tensó con la muerte de cuatro personas, tres huelguistas y un cabo del ejército, lo que provocó una marcha fúnebre el 7 de enero de 1919. Ese día, fuerzas policiales dispararon contra los huelguistas y comenzó la matanza que derivó en una masacre en los días posteriores. Al no tener cifras oficiales, se dice que al menos 700 personas murieron, aunque según Esteban Ocampo, la cifra también pudo escalar a 1.400. En esta tragedia, también murieron decenas de judíos. Al tomar esto un carácter ya también nacionalista por el hecho de combatir a lo que era el comunismo que estaba comenzando a desarrollarse dentro de Rusia a partir de 1917 y con lo que fue la revolución, todo fue asociado y desencadenó en esta verdadera matanza de judíos que se supo en el momento mediante informes del embajador francés directamente a su gobierno y de informes también del embajador de los Estados Unidos también a su gobierno. El conflicto se detuvo el día 14 de enero cuando se llegó a un acuerdo entre los patronales de los talleres Bacena y los obreros. Al parecer, las nuevas condiciones satisficieron a los obreros con jornadas de ocho horas, pago de horas extras, descanso los domingos y aumento de salario. Sin embargo, de acuerdo con Esteban Ocampo, estos privilegios laborales no se pudieron aprovechar sino hasta muchos años después para la década de 1930 y 1940. Ahora bien, ¿cómo se percibe el actual movimiento obrero argentino 100 años después de esta masacre? Así nos lo cuenta Esteban Ocampo. El sindicalismo argentino desde hace unos años no es bien visto, no es algo que sea, que trabaje directamente para el trabajador, sino que lamentablemente lo que se ha creado con nuestros sindicalistas es una nueva burguesía, son nuevos ricos, son nuevas personas que trabajan para su propio bolsillo, con un discurso para afuera directamente de trabajar para el trabajador. Pero en la realidad esto no sucede. Agradecemos al historiador argentino Esteban Ocampo por este breve recuento de la semana trágica en Argentina, la peor represión contra el movimiento obrero en la historia de este país. A ustedes los invitamos a que esta y otras historias las visiten en nuestro sitio web france24.com. Gracias por ver el video.